Usted lo ha decidido, le deseamos mucho éxito en su vida ya de jubilado y que Dios le guíe por el buen camino y le mantenga. Y que no se olvide de nuestros compañeros, que no se olvide de aquí, de la institución. Siempre la tendremos presente, a la final son 38 años que ha pasado aquí y de todo corazón, a nombre de los compañeros, a nombre de la institución, vaya mi agradecimiento cordial. También llega un momento en que uno tiene que también compartir con lo de casa. Espero pues de que mis servicios hayan sido útiles para tanto la institución cuanto al pueblo que le he servido. Bueno, en realidad el día de hoy es mi último día de trabajo. Yo he estado en la institución iniciando mis labores el 23 de julio de 1978. Es decir, en los últimos días de la dictadura militar. Desde ahí he permanecido hasta la presente fecha, hasta que hoy, digamos, he decidido ya y tengo todos los requerimientos legales para la jubilación, me estoy retirando ya de la institución. La satisfacción mía es haber servido a mi pueblo. Quizás me siento satisfecho porque creo que sí lo he cumplido. En los primeros días estuve supliendo a la secretaria que salió de vacaciones. Yo estuve aquí de secretario del consejo encargado. Unos días después estaba unos meses colaborando con la comisaría municipal hasta medio año de 1979. Y desde ahí sí ya me he dedicado a baluz y catástrofe hasta la presente fecha. Sí, bueno, en realidad lo positivo de acá es, bueno, primeramente tengo que agradecer a la institución por haberme permitido permanecer todo este tiempo. Esto ha sido en realidad un sustento para mi hogar. También como algo positivo, he conocido a muchas administraciones, he tenido buenos compañeros, los cuales los llevo como un grato recuerdo de todos ellos. Tal vez algo, si se puede mencionar en el trabajo, no es una oficina que solamente presta un servicio y que esté de acuerdo con la persona que lo recibe. Acá hay tantas circunstancias. El hecho de que sea una oficina a donde se calculan impuestos, la gente no lo ve tan bien esas cosas. Uno siempre ha tenido que afrontar algunas cosas un poco difíciles. Todo tiene su etapa, parece que yo he cumplido la época ya de servir a mi pueblo, a la institución. También me toca una otra etapa en la que en realidad pues yo tengo que compartir el tiempo con mi hogar. En la parte que los beneficios que a uno le corresponde, sí, diríamos que tenemos los acuerdos necesarios y esperemos que sean cumplidos en lo posterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!